Un atractivo esquiador olímpico. Spider era el rey, ¿sabe? Todo el mundo admiraba a Spider. Todos querían ser Spider. Una joven francesa aspirante a estrella. Estaba fuera de sí. Quería encontrar a Spider. Era una mujer loca. Una muerte que sacudió a una lujosa población turística. Diría que el 90% de la gente de Aspen lo consideró asesinato. Y dio origen a uno de los primeros juicios de famosos en los Estados Unidos. Yo no soy culpable. Oí a un periodista decir, es el mejor caso que hemos tenido. Hay asesinato, hay sexo, hay drogas. Un misterioso asesinato en un centro turístico plagado de estrellas y una glamurosa pareja bajo los focos de una escandalosa matanza. Esta noche en Poder, Privilegio y Justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos. La aspirante a estrella y el esquiador. 1976. Aspen, Colorado, es una embriagadora mezcla de opulencia, famosos y decadencia. Y justo pasadas las 5 de la tarde del 21 de marzo, el teniente Bill Baldrige realiza su ronda en su coche patrulla. Oí la llamada transmitida a uno de los coches de nuestro distrito, diciendo que había habido un tiroteo en Starwood. Starwood es una comunidad vallada donde viven muchos de los famosos de Aspen. El jefe de seguridad estaba allí, a la entrada, y le dije, vamos, acompáñame. Y fuimos. Baldrige y el jefe de seguridad, Roy Griffith, llegan al chalet. Es la casa del esquiador profesional Spider Savage y de su novia Claudine Longet, exesposa del famoso cantante Andy Williams. La puerta está abierta. Claudine Longet está desplomada en el suelo, sollozando. Claudine estaba allí, visiblemente afectada. Y Griffith preguntó a Claudine qué había pasado. Y ella le dijo que había disparado a Spider. Spider Savage está en el suelo del cuarto de baño, sangrando de lo que parece ser una herida de bala en el abdomen. Una ambulancia llega rápidamente al escenario para llevar con urgencia a Spider al hospital. Una aturdida, Claudine suplica que le dejen ir con él. En lugar de tener el gran alboroto y lo que habría supuesto refrenarla, decidí dejarla ir y sacarla de allí para poder observar y ver lo que había pasado. Así que envié a un agente con ella y le dije que no debía quitarle la vista de encima. Baldrige y Griffith empiezan a registrar la casa en busca de pistas. Queríamos el arma y el casquillo. Era lo que más nos interesaba encontrar. Griffith encuentra una Luger de imitación del calibre 22 en el dormitorio de la pareja. Pero antes de que los policías puedan examinar detenidamente el escenario del crimen, reciben una llamada del hospital. Spider Savage ha ingresado cadáver. La causa oficial de la muerte, hemorragia interna. La noticia del crimen retumbó por todo Aspen como una avalancha. No se trataba de un asesinato al azar de los que se den en la última página del periódico. Los protagonistas de este drama eran la pareja más famosa y atractiva de la ciudad y todo el mundo hablaba. En el hospital, el fiscal del distrito mira a Claudine en busca de respuestas. Pasé junto a la sala de reconocimiento. Lo que quería era percibir cuál era su estado mental, qué pasaba por su cabeza, si estaba agitada. Parecía afectada y aturdida en aquel momento. Pero obviamente era coherente. Sabía dónde estaba y lo que estaba pasando. Era una situación muy grave. Claudine está ansiosa por contar su versión. Todo fue un terrible accidente. Spider iba a ausentarse de la ciudad. Ella quiso saber cómo usar el arma para protegerse. Esa era su defensa. Que Spider le estaba enseñando cómo usar el arma. Porque iba a marcharse y la pistola se disparó accidentalmente. Ella admitió que estaba empuñando el arma en aquel momento. Y que mantenían una conversación sobre si el seguro estaba puesto o no. Y si se veía o no el botón rojo. Y ella supuestamente hizo algún tipo de broma a Spider diciendo algo como bang, bang, boom, boom. Y al mismo tiempo el arma se descargó y Spider cayó al suelo. Claudine es muy convincente. Pero los investigadores sospechan. La razón de que él le enseñara a usar un arma dentro de la casa, en el cuarto de baño, es algo que se me escapa. Porque si quieres enseñar a alguien a usar un arma, te lo llevas afuera. Empezamos a preguntarnos de inmediato qué habría pasado allí. Y qué razón había para que ella necesitase un arma. En la zona en la que estaba la casa, no había ninguna necesidad, dada la seguridad que costeaba aquel barrio en aquella época en particular, de que se preocupara por ella o por los niños. La autopsia de Savage revela que la bala que le había matado había seccionado la aorta descendente. La credibilidad de Claudine recibe otro golpe cuando la policía examina las radiografías. Los investigadores creen que posiblemente Savage estaba de espaldas cuando recibió el disparo. Cuando vimos la radiografía, la posición del proyectil en su interior, nos indicó que estaba inclinado hacia adelante y que no le estaba prestando atención. A cada segundo que pasa, la afirmación de Claudine de que el disparo fue accidental se va haciendo más sospechosa. Las cosas no acababan de encajar con lo que habíamos visto en las etapas preliminares de la investigación. Así que procedimos con arreglo a la idea de que posiblemente pudo haber premeditación en el disparo. A las ocho de la noche, Claudine es llevada a la comisaría de policía de Aspen e interrogada por el teniente Valbridge. Allí solo había dos personas. Ella tenía el arma y Spider recibió el disparo, así que en aquel momento procedimos a arrestarla. Claudine contrata al prominente abogado de Aspen, Ron Austin, para que la represente. Él solo dijo, no pueden ficharla, me la voy a llevar bajo fianza. Y yo dije, bien sé que se la va a llevar bajo fianza, pero yo la voy a fichar. Y lo hice. La fichamos y la dejamos en libertad. Claudine Longet es acusada de homicidio y negligencia criminal. Pero a la sospechosa de asesinato pronto le va a llegar ayuda. A las diez de la noche, el aeropuerto del condado de Aspen, normalmente cerrado a esas horas, se abre para un jet privado. A bordo va el ex marido de Claudine y famoso cantante Andy Williams. Estas personas tienen la habilidad de conseguir lo que quieren. A las once de la noche se despierta un juez y se emiten órdenes judiciales para registrar el escenario del crimen. Los investigadores quieren examinar más detenidamente. Estábamos buscando pelos, fibras o lo que fuera, que nos proporcionara una pista de si se había producido un altercado físico o algo semejante. Los cajones no estaban abiertos ni revueltos. Los muebles de la habitación estaban bien y había una falta total de pruebas físicas. Allí no había nada significativo a excepción de aquel diario. El diario de L'Onged estaba sobre la cómoda. Era un cuaderno grande y era evidente que ella había ido escribiendo en él. ¿Qué secretos escondían en aquel diario encuadernado en piel? Con todo Aspen clamando por respuestas, parecía que la vida de Claudine estaba a punto de convertirse en un libro abierto. Todos estaban muy afectados, tremendamente tristes. El héroe de su ciudad acababa de ser asesinado y nadie podía creérselo del todo. La impactante noticia de la muerte de Spider Savage sacudió toda Aspen en la mañana del 22 de marzo de 1976. Lo oí por la radio el día siguiente y después lo leí en la siguiente edición del semanario Aspentines. Era la comidilla de la ciudad. Claudine L'Onged, libre bajo fianza tras haber sido arrestada, se refugia en casa de su vecino John Denver. La noticia del disparo rápidamente provoca un frenesí entre los medios internacionales, dando a Aspen un protagonismo no deseado. La ciudad no estaba contenta a ningún nivel. Gran parte de la comunidad estaba disgustada por el hecho de que hubiera caído sobre nosotros una publicidad tan negativa y porque uno de los mejores esquiadores de competición de los Estados Unidos hubiera muerto a manos de un amante cualquiera. Claudine L'Onged por fin había llegado al centro del escenario, pero esa no era la clase de fama que se había pasado la vida entera buscando. Claudine L'Onged siempre había soñado con la fama y la fortuna. A los 18 años dejó su hogar en París por las luces de neón de Las Vegas. Explotando sus auténticas raíces francesas, consiguió una acodiciada plaza en el Folies Berger, el nuevo espectáculo de revista más en boga en Las Vegas. Era bastante singular. Entre su acento francés, su voz tan suave y su apariencia de niña desamparada. Era muy diferente. Pero la gran oportunidad de Claudine no le llegó sobre el escenario del Tropicana. Una noche después del espectáculo, el coche de Claudine se paró. Un buen samaritano se detuvo para ayudarla. Al volante iba el cantante y estrella de Las Vegas, Andy Williams. Al soltero de 33 años, la joven y exótica corista de París le pareció irresistible. A pesar de los 14 años de diferencia de edad, se casaron el día de Navidad de 1961. Supongo que el coche de Claudine se estropeó en el momento oportuno. En 1962, Andy Williams lanzó su característica canción Moon River. Se estaba convirtiendo en uno de los vocalistas favoritos de América. Se mencionaba a Andy Williams en la misma categoría que un Frank Sinatra o un Perry Como, o la gente que era muy famosa en aquel momento. Atraía al público y caía bien. La suya era una imagen de hombre simpático. Un tipo simpático. Uno de los nuestros. La pareja se trasladó a una mansión junto al mar en Malibú cuando la carrera de Williams despegó. Después, en 1963, el vocalista consiguió tener su propio programa de televisión y rápidamente pasó a ser uno de los artistas más populares del país. Aquel mismo año, Claudine dio a luz su primera hija, Noelle. Al año siguiente llegó un hijo, Christian. Pero Claudine aún tenía sed de protagonismo. Y el éxito de su marido le abrió puertas, cerradas para alguien que hubiera sido ingenua. Empezó a aparecer con frecuencia como invitada en el programa de Andy Williams. No era la típica superestrella americana. Y eso parecía suscitar una reacción positiva en el público. Ella despertaba su interés. Además, ella era una doña nadie que se había convertido en la esposa de una superestrella. Ella y su marido tuvieron el programa de televisión número uno de la historia en esa época, su programa de Navidad. Hicieron falta tres o cuatro Super Bowls para eclipsarlos en los índices de audiencia. Longet probó suerte en la canción y llegó a grabar siete álbumes. Como su marido, los éxitos de música ligera pasaron a ser la especialidad de Claudine. Creo que el hecho de que fuera la esposa de Andy Williams llamó más la atención a la gente de la industria discográfica que si no lo hubiera sido. Se trataba de alguien que no habría llegado a ser tan famosa si no hubiera sido la esposa de Andy Williams. Yo solía ver a Andy y a Claudine en fiestas cuando vivía en Beverly Hills en la época de 1960. Ella era absolutamente espectacular. Y Claudine y Andy eran muy populares en el circuito de las fiestas. En 1969, Claudine dio a luz a un tercer hijo, Bobby, al que llamaron así por su buen amigo Bobby Kennedy. En la superficie parecían tenerlo todo. Dinero, fama, la familia perfecta, fabulosos amigos. Pero aquel mismo año la pareja sorprendió al público al anunciar que iban a separarse. El matrimonio de cuento de hadas había acabado. Ella quería tener a Hollywood en su espejo, ¿sabe? Por eso vino Aspen. En la década de 1970, Aspen era una comunidad libre de buscadores de emociones, bohemios de fondos de fideicomiso y famosos de vacaciones. Un lugar ideal para que aterrizase la cantante. Claudine en esa época, todo el mundo decía, oh Dios mío, esa mujer emitía calor. Un fin de semana en una exhibición de esquí para famosos, Claudine conoce al héroe originario de Aspen, Colorado. Al esquiador profesional Spider Savage. Era joven, era guapo y era rico. Spider era el rey, ¿sabe? Todo el mundo admiraba a Spider, todos querían ser Spider. Podía tener a cualquier chica de las pistas. Siempre había un grupo a su alrededor y se lo pasaban bastante bien. La atracción es instantánea. Claudine quiere volver a ver a Spider. Recurre a un amigo mutuo, el esquiador profesional Billy Keats, en busca de ayuda. Ella se agenció una invitación para alojarse en casa de Billy Keats y fuimos invitados a una cena en casa de Billy y así fue como empezó. Al acabar el fin de semana, Spider y Claudine eran inseparables. Al principio fue una relación muy intensa, muy apasionada. Fue una aventura amorosa de categoría mundial. Un atractivo deportista olímpico y su seductora novia francesa. Spider y Claudine atraían todas las miradas allí donde iban. Pero, como Cole Porter escribió una vez, ese romance era demasiado caliente para no enfriarse. Spider Savage era un héroe en Aspen. Era probablemente su residente más famoso en la época en que murió. Era muy bien parecido, era muy atractivo y era miembro de la comunidad y todo el mundo le quería. Como consecuencia de la muerte de Spider Savage, los investigadores examinan todas las pruebas tratando de juntar las piezas de lo sucedido. Y todo Aspen se pregunta, ¿cómo una vida de cuento de hadas ha podido acabar en tragedia? Nacido como Vladimir Savage en 1945 en Kiburs, California, Spider se enfrentó a una batalla cuesta arriba desde el primer día. Spider fue prematuro. Lo pusieron en una caja con una lámpara de calor encima en el control de enfermeras. Era todo brazos y piernas y su padre dijo, vaya, parece una araña, así que toda su vida le llamaron a Spider. El escuálido bebé no tardó mucho en convertirse en un musculoso relámpago en las pistas. Siendo adolescente, Spider ganaba una competición tras otra. Siguió hasta ganar dos competiciones mundiales y en 1968 compitió en los Juegos Olímpicos de invierno quedando quinto. En 1971, Savage se trasladó a Aspen, Colorado. El esquí profesional estaba despegando en los Estados Unidos y Aspen era el lugar adecuado. Para ser una población en la que el esquí era tan joven y sobre todo en los Estados Unidos, él era tremendamente importante para el deporte y para nosotros y nos sentíamos muy orgullosos de él. Podía compararse a lo que había hecho Joe Nathan por el fútbol. Era evidente que Spider estaba allí logrando lo mismo para el esquí. Un deporte en alza necesitaba estrellas y Spider era una estrella. Al ser 100% americano y elocuente, los medios se pegaron a él y los patrocinadores lo colmaron de dinero. Pronto estaba ganando más de 200.000 dólares al año en premios y publicidad. A los 27 años era el esquiador profesional más rico del circuito y nadie personificaba mejor el estilo de vida alegre de Aspen. Conviene entender qué clase de hombre era. En 1976, su fortuna era ya de un cuarto de millón de dólares. Tenía una casa en Starwood de propiedad pagada. Sus vecinos eran John Denver, Edgar Steeves, el dueño de Sears. Era una persona extraordinaria. En 1972, Spider conoce a Claudine Longet y el alegre soltero de Aspen se retira del mercado. Claudine ha encontrado a otro hombre rico y profesional y su relación prospera rápidamente. En 1974, Longet y sus tres hijos se trasladan al espacioso chalet de Savage en Starwood. En breve, la pareja pasa a ser protagonista de la floreciente vida nocturna de Aspen. Spider y Claudine pasaron a ser asiduos del circuito de fiestas de Aspen. Y en los 70, aquello era toda una movida. En aquella época, no eran solo las laderas las que estaban cubiertas de polvo blanco. Había whisky, maría, cocaína y una sólida ética de la salud. Si es que se puede imaginar esas cuatro cosas mezcladas. Todos trabajaban mucho para poder divertirse mucho. La diversión era el objetivo primordial y todo el mundo lo hacía bastante bien. En la sucesión interminable de fiestas a altas horas, Claudine asume el conocido papel de segundo violín junto a una pareja más famosa que ella. Ella era una forastera que había llevado a su población con sus hijos y había capturado al soltero más codiciado de la ciudad, Spider Savage. Existía un gran resentimiento contra ella. Encontrarse de repente obstaculizado por alguien que exigía toda su atención constantemente, hasta el punto de no querer ninguna influencia externa, era agotado. En 1975, los amigos empiezan a ver grietas en la fachada del romance de cuento de hadas de Spider y Claudine. Él y yo estábamos en el otro extremo de la habitación en la que Claudine y su hermana estaban sentadas y a Spider se le pusieron los ojos como platos. Miraba por encima de mi hombro y entonces noté que algo me pasaba junto a la oreja y una copa de vino se le estrelló en el pecho, se rompió y cayó al suelo. Y Spider levantó la vista hacia mí y dijo, Lily, creo que Claudine trata de atraerme atención. A nivel profesional, Savage se enfrenta a presiones de distinta índole. Una vértebra comprimida le ha apartado de los primeros puestos de su deporte. En la temporada de 1976 está dispuesto a retirarse definitivamente del circuito profesional. Con menos presión sobre su rendimiento en las pistas, las huergas nocturnas de Savage aumentan. Pero Claudine se queda en casa al cuidado de sus tres hijos. Era intensamente celosa. A aquellas alturas prácticamente todo el mundo se había dado cuenta, incluido Spider, de que aquella relación empezaba a ser muy perjudicial. Y no era propio de Spider rodearse de esa clase de negatividad. En enero de 1976, Spider Savage ya había tenido suficiente. Empezaron a pelearse cada vez más y más, hasta que llegó un punto en que una vez que cené con él, me dijo, es que no consigo librarme de ella, no sé qué hacer, no sé cómo sacarla de casa, no quiero perjudicar a los niños, pero ella no quiere irse. Dime, ¿qué puedo hacer? Spider toma una decisión. A principios de marzo le pide a Claudine que deje la casa antes del 1 de abril. Me pidió que saliera a pasear con él y caminamos durante mucho tiempo. Fue entonces cuando me enteré de que ella iba a abandonar la casa, ella y los niños, y que se había terminado. Claudine debió ponerse de los nervios cuando Spider le pidió que hiciera las maletas y se marchara. Y sin el chico de oro a su lado, su vida en Aspen iría cuesta abajo, rápido, rápido. Solo días después del tiroteo, los investigadores intentan descifrar por qué Claudine Longet apretó el gatillo. Al buscar respuestas, dirigen su atención a la relación que mantenía con Spider Savage. Las entrevistas nos indicaron que la relación se había ido deteriorando y que Spider había tomado la decisión de que su vinculación con Claudine no iba a ninguna parte. Y era una situación muy trágica y muy difícil. Llegó a convertirse en una carga en su vida. Había llegado a resultarle difícil entablar amistades. Le había pedido repetidamente que se fuera de su casa. Y la única razón por la que no la echaba eran sus hijos. Spider quería mucho a sus hijos. La policía descubre que Spider y Claudine habían pasado la mañana del 21 de marzo separados. Él estuvo estiando, ella en la ciudad. Claudine fue vista tomando vino en un elegante bar local llamado Little Nails. Luego, aquella misma tarde, se unió a Spider en una fiesta organizada por el periodista deportivo de la ABC, Bob Beattie. Unas cuantas personas se fijaron en que no parecían estar tan unidos como habían estado antes. Abandonaron la fiesta por separado. Los investigadores se enteran de que después de la fiesta, Claudine había recorrido a Aspen en coche buscando a Spider. Conducía de forma errática y temeraria. Estaba fuera de sí. Quería encontrar a Spider. Era una mujer loca. Atravesó la cancela de seguridad de Stargut a una gran velocidad. Lo siguiente fue que se recibió el aviso de que habían disparado a alguien. Ahora, pocos días después del disparo, las pruebas forenses empiezan a revelar defectos en la versión de Claudine. Al analizar los residuos de pólvora en el cuerpo de Savage, un experto en balística determina que Claudine estaba de pie como mínimo a un metro ochenta de distancia de Spider cuando el arma fue disparada. ¿Por qué tanta distancia si Spider le estaba enseñando cómo utilizar el arma? Estaba dentro de un margen de tres metros de distancia, pero no a menos de un metro. Tenía que estar de pie en la parte más alejada del dormitorio, cerca de la puerta del baño. Cuando los agentes examinan el cuarto de baño, encuentran más contradicciones. Al observar cómo era el cuarto de baño, resultaba bastante evidente que él estaba inclinado, que estaba limpiando, y que en la casa se podía ver que en aquel momento se disponía a afeitarse. Y el proyectil le alcanzó en la parte baja, al final de la caja torácica, y eso fue porque estaba inclinado. Por lo tanto, estaba de espaldas a Claudine cuando ella le estaba hablando. La policía también descubrió que Spider era un experto cazador que sabía manejar armas de fuego. Cualquiera que conociese a Spider sabía que se había criado con armas. Su padre trabajaba en la patrulla de carreteras. Conocían las armas, sabían dónde guardarlas y cómo usarlas, y jamás habrían sacado un arma cargada dentro de una casa, ni permitido que alguien sin experiencia la manejase. Eso sencillamente jamás habría ocurrido. Cuando me enteré de que le habían disparado en su cuarto de baño, supe que ella tenía que haberlo hecho a Adrienne. Había cosas que no encajaban. No había ninguna necesidad de que se sacase el arma. Por lo tanto, toda esa historia de querer ver el arma y de cerrarse de cómo funcionaba, no la considerábamos satisfactoria en aquel momento. Un examen más minucioso del cartucho gastado, encontrado en el arma, proporciona otra inquietante pista. Según el fiscal del distrito, Frank Tucker, hay pequeñas muescas claramente visibles en la zona en la que el gatillo debió golpear el cartucho. El arma falló al disparar dos, tres, cuatro o cinco veces. Ella continuó martilleando en el mismo cilindro. Si lo que pides es una pequeña demostración de cómo protegerte, no te pones a disparar el arma múltiples veces apuntando en la dirección del hombre que te está dando las instrucciones. Si el arma no se hubiera encasquillado, habría salido más de un disparo de esa pistola. Ella le habría disparado todas las balas que había en el arma, pero se le encasquilló en la primera. Las sospechas de la policía sobre un asesinato premeditado son muchas. A continuación, los investigadores se fijan en el móvil y en el diario de Claudine Longjet. Examiné el diario. El móvil para todo aquello estaba allí. Hablaba de Spider y de que éste le había dicho que el primero de abril se le habría acabado y que tendría que tomar la carretera de Starwood. Y ella no pensaba permitirlo. Iba a controlar la situación. Iba a dominar a ese hombre hasta el punto de que no iba a dejarla. Y era de eso, de lo que hablaba el diario. La acusación creía que podría utilizar las palabras de Claudine para trazar un móvil, pero ella no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Mientras los investigadores se van acercando a la verdad sobre lo que llevó a Spider Savage a la muerte, los rumores circulan por toda la pequeña ciudad turística. Pues se oía todo. Oías que había sido sin duda un accidente. Oías que quizá no había sido un accidente. Oías historias de personas que no tenían ningún tipo de información. Los rumores volaban y uno realmente no sabía qué creer. La reacción de Aspen ante el crimen fue de tremenda sorpresa. Todo el mundo decía, ¿qué es esto? ¿No es posible? Y sí, lo era. Diría que el 90% del agente de Aspen lo consideró un asesinato. Aspen inició un profundo duelo por la pérdida de Spider Savage, pero nadie derramó una sola lágrima por Claudine. El tribunal de la opinión pública estaba mayoritariamente contra ella. Los fiscales creen que el diario de Claudine demuestra que disparó a Spider a sangre fría. El 8 de abril de 1976, Claudine es acusada de los cargos de homicidio e intención criminal. Se declaran no culpable. Longet y su ex marido, Andy Williams, ponen de inmediato sus recursos y contactos en acción. Contratan a uno de los abogados defensores criminalistas más prominentes de Los Ángeles, Charles Whitman. Duda razonable por un precio razonable. Los buenos abogados, los mejores abogados defensores criminalistas tienen un buen promedio de éxitos. Y obviamente el presupuesto era ilimitado. Ella obtuvo lo mejor que se podía comprar con dinero. La fama acompañada de dinero es letal para el sistema jurídico. La fama entra por la puerta principal y la justicia sale por la puerta de atrás. El juicio se fija para enero de 1977. Inmediatamente la defensa inicia el ataque. Presentan una moción previa al juicio solicitando que se excluya el diario. Querían suprimir la prueba que nos habíamos llevado, el diario, porque no favorecía los intereses de su cliente. Tuvimos esa disputa. Ron Austin argumenta que la policía había citado específicamente el diario de Clodin en su solicitud de orden de registro. Pero Longet dice que el diario estaba escondido en su cajón de la cómoda y que la policía no podía conocer la existencia del diario, salvo que ya lo hubiera buscado antes de obtener la orden judicial. Para probar su caso, la defensa utiliza las fotografías del dormitorio tomadas por la misma policía. Mientras íbamos fotografiando la habitación, uno de los inspectores cogió el diario para leerlo y lo estaba ojeando sentado en la cama. Cuando llegué y fotografié ese mueble en particular, mis primeras fotografías mostraban la cómoda desnuda. Sabía que podía tener valor probatorio. Lo abrí, eché una ojeada y volví a cerrarlo apartándome de él. Valdrich volvió a dejar el diario sobre la cómoda. Fischer entonces fotografió la habitación por segunda vez. Primero aparecía desnuda y después mostraba el diario otra vez sobre la cómoda. Mis propias fotografías del escenario del crimen sustentaron su alegación de que había salido del tercer cajón o como mínimo indujo al tribunal a creer que existía esa posibilidad. Un diario encontrado en un cajón cerrado es privado y protegido. El juez lo declara inadmisible. Obviamente cuando perdimos el diario no pudimos demostrar que ella iba a irse de casa, que existía una cierta presión para que se fuera, que había una relación que se había extinguido y que estaba disgustada y molesta por el hecho de que había perdido a otro hombre. La defensa después alega que la noche de la muerte de Spider Savage la policía manejó mal la pistola calibre 22. Roy Griffin encontró el arma sobre la cama y la entregó a un poli que la envolvió en un pañuelo y la metió en la guantera del coche. Eso es inadmisible. Después, el arma misteriosamente no aparece durante un tiempo y lo que había sucedido era que de buen principio se había guardado en el coche de la oficina del sheriff y allí se había quedado. Eso dio origen a un auténtico problema de supresión, de posible supresión en el juicio por un tema de cadena de custodia. Cuando se encontró el arma, un agente inexperto extrajo el cartucho gastado. Cuando apareció el verdadero investigador, el escenario estaba tan contaminado que lo más probable era que asomaran problemas legales por el horizonte. Dado que el agente no es un experto en armas, su testimonio es rechazado. Alguien que no era un experto en armas desmontó la pistola y tampoco estaba cualificado para testificar sobre el montaje y desmontaje del arma. El juez decidió que no iba a aceptarla como prueba. La acusación tenía que presentar su caso contra Clodin sin sus dos pruebas más sólidas. La diferencia entre homicidio por negligencia criminal y asesinato en primer grado son los disparos fallidos y la incapacidad de demostrar que el gatillo se apretó más de una vez, dato que no pudimos presentar. Lo que parecía un caso clarísimo para la acusación había dejado de ser pan comido. La prensa del mundo entero tenía su atención puesta en Aspen y la modosa actriz con acento francés estaba a punto de ocupar el centro del escenario. A principios de enero de 1977 el tan esperado juicio de Clodin Longet está a punto de empezar. La prensa de todo el globo se congrega en Aspen eran estrellas y la muerte de Spider Savage era una importantísima historia. Era probablemente el primer gran juicio de famosos de la época. Hasta aquel momento no había habido muchos y atrajo a un cuerpo de prensa que era enorme. Atrajo sobre Aspen una atención distinta a la que Aspen había recibido hasta entonces. El juicio convirtió al tranquilo pueblo de las montañas rocosas en un circo. Creo que el antiguo residente en Aspen Hunter Thompson tenía razón cuando dijo que era como ensuciar tu propio nido. Teníamos gente dando saltos por todas partes y acercándose corriendo hacia ti y haciéndote todas aquellas preguntas estúpidas. Una chica y yo oímos a un reportero en un restaurante que decía es el mejor caso que hemos tenido. Hay asesinato, hay sexo y hay drogas. Los lugareños odiaban tanto a los fotógrafos que jugaban. Bromeaban fingiendo que los atropellaban con sus coches y gritaban por las ventanillas buitres. No había una atmósfera cordial. Claudine Longet sabía que en medio de esa atmósfera la imagen lo era todo. Para modificar la suya recurre a Sidney Stone, la autoproclamada costurera de las estrellas. Un día recibió una llamada telefónica y era Claudine y me dijo con su acento francés tengo que ir a juicio y yo le dije sí, lo sé y añadió quisiera que me ayudara con la ropa para el juzgo. Claudine se presentó para la selección del jurado con un vestido holgado de color gris y unas botas fray luchando para contener las lágrimas. Era la cumbre del melodrama y el juicio aún no había comenzado siquiera. Me pareció que debía parecer inocente. Ella era muy guapa menudita y con aquel acento francés y un cuerpo para caerse de espaldas. Por eso no convenía. Así que la vestí con faldas plisadas jerseys de cuello redondo con blusas con un cuellecito Peter Pan para ocultar sus atractivos por así decirlo. La ciudad entera se implicó en ese juicio. No había nadie que fuera inmune a él. La gente en los restaurantes la gente en las tiendas todo el mundo hablaba de él todo el mundo tenía una opinión al respecto. El juicio comienza el 10 de enero y rápidamente se convierte en un acontecimiento sembrado de estrellas. Había muchos paparazzi en la ciudad. Andy Williams estaba todos los días en la sala del tribunal como figura de apoyo y los bancos de la sala estaban prácticamente llenos todos los días a causa del interés. Dentro de la sala del tribunal la acusación sabe que hay pocas posibilidades de obtener una condena por asesinato con premeditación sin el arma y el diario. Deciden centrarse en el cargo de homicidio imprudente su argumento Claudine apuntaba con el arma a Spider tenía que haber sabido que podía dispararse no teníamos que demostrar que eran amantes celosos aparte del hecho de que las acciones temerarias de la otra persona tenía que haber sabido muy bien que lo que estaban haciendo podía poner fin a una vida no estábamos no estábamos describiendo una imagen con los amigos estábamos describiendo una imagen basada en hechos y ciniéndonos totalmente a esos hechos que conocíamos la acusación descansa después de solo dos días la defensa empieza llamando al estrado a la única persona viva que sabe lo que sucedió aquella noche Claudine Longet era una mujer bajo asedio durante aquel juicio hablaba suavemente cuando testificaba los miembros del jurado tenían que inclinarse en sus asientos para oírla lo mismo que hacía toda la gente que había en la sala ella insiste en que el disparo fue accidental la pistola se disparó cuando Savage le estaba enseñando cómo usarla él le prometió que el seguro estaba puesto estaban enamorados y eran muy buenos amigos no tenía motivos para querer verle muerto se presenta con un atuendo sin forma y sin grandes adornos por así decirlo en su indumentaria va sencilla y original y su conducta durante el testimonio es discreta dulce y amable diciendo no sé cómo pudo suceder su conducta fue muy muy buena en el tribunal en el estrado Claudine es toda una actriz tres días después del inicio del juicio la defensa descansa el jurado delibera algo menos de tres horas entró el jurado Claudine estaba allí sentada junto a la mesa mirándolos nerviosamente a todos el veredicto culpable no de homicidio involuntario sino de un cargo menor homicidio por negligencia la condena puede suponer hasta dos años de cárcel no hay mucho que decir solo que tengo demasiado respeto y amor por los seres vivos para ser culpable de ese delito y no soy culpable de él la semana siguiente todo Aspen está ansioso por oír la sentencia del juez George Lord la mayoría de la gente creía que había sido un asesinato la gente estaba de parte de Spider Savage y la mayoría de la gente quería una sentencia y una condena larga el juez Lord condena a Claudine a 30 días en la cárcel del condado de Pitkin con una multa de 250 dólares dista mucho de ser la pena máxima de dos años y además a Claudine se le permite el lujo de cumplir la condena cuando le resulte conveniente la familia Savage y la mayor parte de Aspen se quedan de piedra fue otra ofensa más como una bofetada en plena calle y no se trataba de una prisión sino de la cárcel del condado de Pitkin que era como una pensión de pueblo con buen servicio de habitaciones yo estaba pasmada eso es para los multados por exceso de velocidad no para los asesinos y la noche del veredicto salí a la calle con la nieve y el frío y traté de entrevistar a la gente y la gente se mostraba muy implacable hubo una mujer que hasta me dijo ¿qué pasa? ¿qué es que ya no queman a la gente en la hoguera? en aquella ciudad había odio hacia Claudine Lange muchísima gente se mostraba muy enfadada y vengativa y amenazaban a Claudine cuando expresaban su rabia era a Claudine o al sistema o a ambos en la oficina del fiscal del distrito hicimos lo que teníamos que hacer el juez no lo hizo fue como negarle la vida a Spider inmediatamente después del juicio Claudine se marchó discretamente a pasar unas vacaciones junto al mar en México cinco meses después cuando sus hijos acaban el colegio Claudine cumple por fin sus 30 días en la cárcel del condado de Pitkin se dedica a redecorarla había pintado su celda de color rosa creo que era rosa yo no sé si es procedimiento habitual en las cárceles que uno pueda pintar su celda del color que se le antoje pero verás la familia Savage presenta una demanda judicial de 1,3 millones de dólares contra Claudine por muerte por negligencia pero el caso se resuelve fuera de los tribunales cuando Longet accede a no hablar nunca más en público de la muerte de Spider Savage o de su relación mientras Claudine cumplía su condena para los más cercanos a Spider había pagado un precio demasiado pequeño por una vida perdida inicialmente fue acusada de homicidio temerario y el jurado lo redujo a homicidio por negligencia que fue la condena más leve que pudieron encontrar para ella era un delito menor no creo que se hiciera justicia tiene que doler un poco cuando eres tú el que recibe aunque eso desde luego no molestó a Claudine y Claudine siguió adelante con su vida no fue lo correcto homicidio por negligencia eso es una falta menor y cuando uno le quita la vida a alguien no se le acusa de un delito menor a menos que verdaderamente fuera un accidente y yo no creo que fuera un accidente ella le mató de una forma u otra y no oí ningún comentario que dijera que nos había robado a todos un ser humano verdaderamente increíble después del juicio Mick Jagger escribió una canción llamada Claudine que se burlaba de su papel en el asesinato y de su ligera sentencia la canción estaba anunciada para el álbum de los Rolling Stones Emotional Rescue pero a causa de disputas legales nunca se ha publicado Claudine se casó con su abogado defensor Ron Austin en 1985 y los dos continúan manteniendo una casa en Aspen Dominic Dune para la Televisión Judicial